Búscalo, más vital nomás, lo que es necesitar nomás, y olvídate de la preocupación. ¿Tienes cinco ingredientes a mano? Es lo único que vas a necesitar. Con cinco ingredientes. David Gibello. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar la naturaleza de la edad. La una y cuarenta y cinco minutos. David Gibello, muy buenas. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Bien, pues ya aquí listo para que me prepares esos tres platos que hemos prometido hoy. Que, ojo, yo no sé si ha sido buena idea traerte para finalizar este programa, porque es cuanto más hambre tengo. Sí, la verdad que hoy vamos a hacer, son recetas muy fáciles, una un poco más vistosa, una para hacerlo con los amigos, y otra para darnos un lujo. Un lujo, claro que sí. Porque después de una semana larga, pues oye que un viernes y un sábado nos podemos hacer alguna de estas tres recetas. Sí. La voy a resumir, ¿vale? Venga. Tacos de cordero, costillas de salsa de soja y miel y milanesa de ternera. Súper fácil todo de hacer, con poco ingrediente y que seguro que podemos hacer todo en casa. Así que son recetas muy fáciles y la verdad que a mí me encantan, sobre todo la de los tacos. Pues estoy deseando. Y además, habría hace unos minutos el teléfono para regalar un libro con la librería Páginas. Oye, que también está abierto para preguntarle a David lo que quieran. Sí, me pueden preguntar cualquier cosa, que como siempre, respondo a todo el mundo. Encantado. Encantado y, claro, gracias a la gente que nos escucha y la gente que me sigue, pues somos quien somos, ¿no? Claro, y que además nos pueden contar, por ejemplo, cómo hacen ellos las costillas, ¿no? Perfectamente. 9, 2, 5, 80, 12, 14. Venga, tacos de cordero, David. Vamos, los tacos de cordero es una receta súper fácil. Lo primero que tenemos que tener es una pierna de cordero deshuesada. Ajá. Que la podemos deshuesar nosotros, le podemos decir al carnicero que no deshuesen. Más o menos, para dos o cuatro personas, una pierna de kilo, kilo y pico vamos a tener suficiente. Sí. Más o menos. Lo que vamos a hacer es, cogemos una olla, añadimos aceite de oliva, añadimos una cebolla picada y dos zanahorias picadas. La pelamos a la zanahoria y la picamos, pero muy bien picadita, picadita, picadita. En trocitos pequeñitos. Sí. Añadimos, como siempre, a la verdura un poquito de sal y lo sofreímos. Cuando tengamos sofrita la verdura, añadimos nuestro cordero en trocitos. En trocitos más o menos por 5 o 6 centímetros. Vale, o sea que ya hemos quitado la carne del hueso y la hemos desmenuzado un poco. Sí. Y lo sofreímos bien, lo doramos un poquito con la verdura. ¿Y ahora qué hacemos ahora? Pues yo entiendo que, después de sofreír todo... Ahora que te pregunto, ¿qué hacemos? Coger pequeñas obleas y ponerlas en la rejilla del horno. No. Ah, me he equivocado, pues entonces no sé. Pues ahora vamos a añadir miel, pero abundante de miel. Es decir, 4 cucharadas de miel. A mí me gusta incluso echar un poco más porque a la hora de comerlo nos tiene que saber un poquito a miel. Generoso, ¿no? Algo generoso. Con mucho cuidado que no se nos coge menos la miel antes de añadir el vino, pero bueno. Me ha pasado, me ha pasado. Añadimos la miel, lo mezclamos todo bien. Vais a ver que la miel empieza a ser líquida. Y añadimos, cubrimos todo de vino tinto. Más o menos una botella de 700 mililitros vamos a tener suficiente para cubrir todo. Ah, vale. Entonces le va a dar ese sabor del vino tinto junto a la miel. Yo creo que es especial, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Lo que vamos a hacer ahora es, cuando empiece a hervir la mezcla que hemos preparado, cerramos la olla y cuando empiece a salir vapor por la válvula de la olla, lo vamos a dejar entre 45 y 50 minutos. Ah, bueno. Cocción lenta, por lo que veo, ¿no? Sí, a fuego medio, 45 y 50 minutos. Cuando pase ese tiempo, sacamos la carne y la deshilachamos con un tenedor y un cuchillo. Ajá. Y la reservamos. Batimos la salsa que hemos preparado y se la añadimos un poquito por encima de la carne. Y lo dejamos más o menos una media hora, así. Ahora hacemos lo de las obleas. Venga, ahí he acertado, ¿no? Sí, sí, lo de las obleas es súper fácil. Ya venden obleas pequeñas, más o menos entre 8 y 10 centímetros. Con eso te vamos a tener suficiente y queda muy vistoso. Por eso, cogemos la oblea, ponemos un palillo cruzando la mitad de la oblea para que nos quede la forma de U. Y precalentamos el horno. Cuando tengamos precalentado el horno, metemos nuestra oblea vacía y lo doramos. Más o menos. Vais a ver vosotros que entre 5 o 6 minutos están un poquito doraditas. Ya la sacamos y se queda de forma de U. Es un truquito que yo aprendí con la cocina de jivello. Y es que si tú pones en la rejilla la oblea, lo pasas unos minutillos al horno y se te queda la forma. Claro, te quedan en forma de U. Pues la rellenas con el cordero y recomiendo que eche un poquito de queso manchego. Madre mía. Y ahora vamos a hacer otro truquito. Hemos rellenado, porque eso no estoy diciendo antes, cuando se quede la forma de la U, y lo vamos a meter otro poquito más en el horno hasta que se derrita el queso. Nada, eso son un par de minutitos. Nada, de hecho con el calor residual hemos apagado el horno, pues con el calor que queda... Con el mismo calor, pues se nos queda espectacular, vistoso y que seguro vaya a triunfar en esta escena. Madre mía. Yo lo decía al comenzar, ha sido un error tráete hasta ahora, porque macho, estoy sufriendo. Bueno, venga, vamos con el segundo, con la segunda receta que me traes, es, bueno, son costillas con salsa de soja y miel. Esto es más fácil, si eso es fácil, lo que hemos preparado ahora, esto es más fácil todavía. Yo voy a... a ver. Venga, estoy listo. Salsa de soja y miel. Tres cucharadas de salsa de soja en un bol. Vale. Y otras tres cucharadas de miel, yo lo que hago es meterla en la miel un poquito en el microondas, nada, ni siquiera 40 segundos o menos. Para que se quede más blanda, ¿no? Para que se quede más blandita y se lo añado. Lo mezclo bien. Vale. Cogemos el costillar, añadimos ajo en polvo y todo el costillar. Añadimos la miel con la salsa de soja y con papel film lo envolvemos. Lo podemos añadir, por ejemplo, con los pinceles estos, ¿no? Sí, los pinceles que tengo, sí, muchas veces la gente que me ve, tengo un pincelito y pinto todo el costillar. Cogemos papel film, lo envolvemos y lo dejamos un par de horas o de un día para otro, que se me recomienda de un día para otro. O la noche, ¿no? O la noche, sí, más o menos. Quitamos papel film, con mucho cuidado que no vertamos mucha salsa. Cogemos una bandeja de horno, ponemos nuestro costillar, hemos precalentado el horno a 210 grados. Y metemos la bandeja, 30 minutos. Ah, o sea, en media hora ya estaría. Sí, a 210 grados. Va a decir, ¡guau, es mucho grado! Hacerme caso, 203 grados, va a quedar tostaditos por fuera. Las esquinas se van a quemar un poquito de la miel, pero queda espectacular. ¿Y por dentro no se queda crudo? No. No, vale. Hay un truco que hace mucho cocinero que hace agujeritos al costillar, pero bueno. Ah, bueno, ¿y eso no lo recomiendas? Sí, pero a mí no me gusta, por ejemplo, en el cerdo. Ah, vale. A mí me gusta que quede lo que es crujiente por fuera y blandito por dentro. Oye, y vale, entonces ya tenemos un costillar delicioso con esa salsa que nos has dicho. ¿Nos recomiendas acompañarlo de algo? Con patatas. Yo soy el amante de las patatas. La última vez que hice esta receta hice unas patatas panaderas. Sí. Pero las patatas panaderas las meto más o menos cuando llevas 10 minutos, al tener mucho grado el horno, pues se nos pueden quemar. ¿Sabes un acompañante o una guarnición, mejor dicho, que está muy de moda? Dime, ¿cuál? La batata. Ah, la batata, sí, muy rica. La batata en tiras como si fueran patatas fritas, pero batatas fritas. Pues mira, te voy a decir, hice un evento en Navalmoral de la Mata con una... No, perdona, fue aquí en Talavera, fue en Cabra España, hace ya cuando se aceleró la última vez, hice una hamburguesa de cordero con hierbabuena y con foie, y después se dice para la gente, junto... Con batata. Con chis de batata, de batata. Espectacular. Es que está muy buena y aparte es saludable, ¿no? Sí, sí, sí. Es que me gusta mucho. Riquísimo, ¿eh? Sí. Hay un restaurante muy conocido, una cadena de restaurantes, que ofrecen esta guarnición. Y yo siempre que voy, lo pido, porque es que está muy buena la batata. Sí, sí, sí. Y hay otro tipo de chis, que no me acuerdo ahora, que están también muy buenos. Últimamente ya hay bolsas que se venden en supermercados, mezclados de tipo de chis diferente, que son patatas, son batatas, yuca, me parece que es. La yuca no ha probado nunca, fíjate. Pues hay bolsas que... los chis de yuca. Vale, entonces, vamos con la tercera receta. Esta es más de andar por casa, más de que nuestros oyentes lo han hecho alguna vez. Esto es lo más fácil del mundo, lo más buenos que hay. Y pero tiene un pequeño problema al principio, que mucha gente no sabemos que... Nosotros compramos los filetes de ternera, ¿no? Venga, pero primero voy a decirlo. Milanesa de ternera. De ternera. A ver, ¿qué pasa? Pero una milanesa de ternera que vamos a añadir del queso italiano, vamos a añadir un queso de cabra. Pero que sea fuerte, de estos fuertes, fuertes, que hay muchos pueblos aquí de la mancha. Pues lo que vamos a hacer es algo muy fácil. Cogemos el filete de ternera y con un rodillo de cocina le estiramos. ¿El filete de ternera? Sí. Pero crudo. Crudo, crudo, crudo. O sea, lo estiramos como... Sí, 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 como una pizza, como un rodillo y lo estiramos bien, ¿vale? Ahora, lo salpimentamos, lo paso por harina, lo paso por huevo y lo paso por pan rallado. Hay que hacerlo bien. Otro truco. Podemos hacer, cuando hagamos esto, una saja con un cuchillo. ¿Eso qué es? Hacer unos cortes. Ah. Al filete, ¿no? Al filete. ¿Para qué? Para que a la hora de freírlo no se hinche y se rompa. Esa es una buena técnica. En el pan rallado, hemos rallado antes, que se me ha olvidado decirlo. Como no tengo nada preparado, no traigo ni papeles ni nada, a veces se me olvidan las cosas. No, es que si ustedes pudieran ver a David G. Bello, lo tira todo de cabeza. Sí. Yo no me preparo nada, como lo tengo todo en mi cabeza, entre que hoy traigo la gorra, que soy como el primo hermano de Paco Candela. Bueno, tú si jugaras al juego este que había antiguamente, que te decía la edad que tiene tu cerebro, a ti te sacaba 20 años. Hombre, todavía me acuerdo de todos los partidos de fútbol, de la mayoría de lo que pasaba. Sí, sí. Ostras. Pues, el pan rallado, hemos rallado anteriormente queso, pero bastante queso, no andáis corto. Eso, eso. Porque aquí lo importante es que cuando comáis el filete de ternera, sepa queso y sepa ternera. Esa es la importancia. Y aparte que aquí en la comarca tenemos quesos brillantes, como por ejemplo en Belvís de la Jara, recuerdo que tienen un queso muy bueno. Y un buen aceite. Sí, es verdad. Y una buena carrera, que es la carrera del aceite. Ahora, dentro de dos semanas se le acarrea el chorizo en Ciudad de Ayuela. Pero es que esa nunca he podido oír, ¿sabes por qué? Porque son los carnavales de Navalmoral de la Mata. Ah, coincide con... Bueno, es que allí en Navalmoral los carnavales son un evento, ¿eh? Sí, me lo dices, me lo cuentas. ¿Desfilas? Este no, ya llevo sin desfilar, pues, 10 años. Ah. Ya mis amigos se fueron por fuera, tenemos una otra peña y... Yo conozco a la peña Vértigo. Vértigo, sí, la de mis amigos. ¿En serio? Pero si yo los conozco. ¿A quién conoces tú? Pues a todos. ¿Ah, sí? Sí, yo he estado con ellos allí en la... ¿Es de la real? Sí, van a Ciudad Real, es verdad. Van primero a Navalmoral y luego a Ciudad Real. Sí, yo los conozco a todos porque son 3 o 4 años más chicos que yo y... Bueno, y alguno de mi edad. Bueno, pues ahora esto lo tenemos que hablar fuera de antena. Vale. A ver, y ahora con la milanesa, entonces... Pues cogemos... ¿Al pan rallado le echas algo? Porque yo he visto que se echa especias, perejil, etcétera. No, no, son de hecho el queso. Aquí tienes que saberlo... De hecho, a queso y a... Y a ternera. Y a ternera. Vale, más. Pues cogemos una sartén, añadimos abundante aceite de oliva. Cuando tengamos el aceite caliente, lo ponemos a fuego medio fuerte. Sí. Porque es muy importante que nos queden, como te decía antes, dorado por fuera y blandito por dentro. Qué rico. Bueno, pues metemos nuestra milanesa y la hacemos. Para acompañar... A ver, ya se puede acompañar... De lo que sea. De lo que vosotros queráis. Voy a recomendar una ensaladita. Que las ensaladitas... A mí por lo menos me parece... De rúcula. La guarnición perfecta, porque te ayuda a pasar la carne. Con... De rúcula, con rulo de cabra y cebolla caramelizada. Uf. Pero claro, si le hemos metido queso de cabra a la milanesa, ¿no va a ser demasiado? Si te gusta el queso, te va a dar igual. Pues así es, claro. Así es, claro. Es que... Es que así muchas veces... Si a ti te gusta una cosa, te da igual que... Y además que para los ratoncitos como nosotros, porque yo soy un ratón... A mí me encanta el queso. Me encanta el queso. Puedo tener ahora mismo en mi casa seis o siete quesos diferentes. ¿Cuál es tu tipo de queso favorito? El tipo como torta de alcazar, torta de aserena, torta de barro, finca Pascualete, que es uno que se llama la retorta. Tipo torta de estos que se deshacen. Eso me encanta. Pero son un poquito fuertes las tortas de alcazar y etcétera, ¿eh? Sí, demás de fuertes, demás de fuertes. Pues eso, no acto para todos los... No, los gustos, los gustos. Y no dejes en el coche más de dos horas en una torta adentro. ¿Por qué? Porque devuelo el coche a torta. Madre mía, oye, pues un buen consejo que nos ha dado. David Gibello, ¿dónde te seguimos rápidamente que se acaba el programa? Ya sabéis que me podéis seguir en lacocinadegibello.e, en Facebook la cocina de Gibello o en mi perfil David Gibello, que le respondo a todo el mundo. En Twitter la cocina de Gibello, Instagram la cocina de Gibello, en LinkedIn la cocina de Gibello, en YouTube la cocina de Gibello. Y en TikTok la cocina de Gibello, que solamente subo recetas. Bien. Nada de baile, nada de baile. No, no, ahí mi receta. En 59 segundos podría hacer una receta. Pues a David Gibello, a tus redes sociales, te vamos a seguir y él va a contestar todo lo que nosotros le queramos preguntar. Claro, todo. De maravilla. David, que tengas buena semana. Igualmente, gracias Luis. Llegamos a las 2 de la tarde, comienza ahora 14 y nosotros nos escuchamos, ya lo saben, a las 3 y 20 en Ser Deportivo Salavera. Que tengan una buena tarde de este soleado martes. Hasta luego.